Amigos de Azeta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estamos nuevamente con PES 2021, ser una leyenda con Luis Vázquez. Vamos a enfrentar a Gremio, necesitamos ganar este partido de Libertadores, porque si no, prácticamente estamos afuera. Vamos a enfrentar al Gremio de Walter Kahneman, arrancando desde el banco. Russo mueve las piezas, va a ir Zárate de titular, nos mandó al banco. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a Boca, por lo menos en el primer tiempo, donde no vamos a jugar, y veremos si entramos en el segundo. Yo, a ver, si como banco, y el equipo gana, no me molesta, sinceramente no me molesta. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona este Boca, si mejora un poquito, porque el último capítulo fue bastante malo. Cuestión de seguir probando, a ver qué pasa. Vamos contra Gremio, tercera fecha de Libertadores, desde el banco, arranca el partido. Remate de Diego Sousa, primero del partido, apareció Gremio a los 10 minutos. ¡Ahí está! ¡No! ¡Se lo comió Zárate, me parece que fue! Fue el centro de Favra, vamos a ver de nuevo, creo que fue Zárate. Siempre aguantándola por izquierda. Alcanza a tirar el centro, y Mauro, a ver, no le pegó mal, pero pasó rezando la red. Sí, fue Zárate. ¿Remate de Gremio o no? No lo puedo creer. No lo puedo creer, rebota y se mete. No, 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 tenemos una mala suerte. Jean-Pierre apareció. Gol de Gremio, increíble, eh. Encima que jugamos mal, no ligamos. Porque rebota, no sé si en el de Boca o, a ver. No, mirá vos, le pegan la espalda a Marquitos Rojos, no lo puedo creer. No lo puedo creer, a ver. Fue Marquitos Rojos, ¿no? Vamos a ver la RP. Ahí está, a ver. Remata. No, increíble. Increíble la mala suerte, chicos. Estamos mufadísimos. Pabón, remate al arco, la saca el arquero. Encima que no tenemos suerte, el arquero saca las poquitas que tenemos. A ver si le queda una basa a Boca. Dale favorita, no la pierdas, eh. No le acabas de regalar. Ay, ese paso, no, lo va a terminar. Lo va a terminar con esos pases atrás. Opa. No cobra falta. Lo cobro, bueno. Cobro falta, igualmente no es un tilo para pegar el arco. Está bastante lejos. Va a ser un centro de rojo. Centro de rojo. Mirá cómo está el equipo de Russo. Centro de rojo. Opa, pégale. Te gustó. ¿Qué pasó? ¿Offside? Nah, no me la conté. Bueno. Mirá, la de ellos patean y entran. La de nosotros no. Bueno, segundo tiempo. No sé si nos meterán de entrada o no. A ver qué hace Russo. Bueno. Sigue la mala suerte, eh. Es increíble. Dos remates por lado. A ver, a ver. ¿Entra Luis o todavía no? Bueno, vamos. Dale Vázquez. A dar la vuelta. Capito Vázquez. Luis. Gol. Gol. Llorito con bronca. Golazo, 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 chicos. Vamos Vázquez. Te lo dije. Te lo dije. Hoy puede cambiar todo. Vamos. Apareció Luis. Y todos cantamos. ¡Vamos! 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 Arrancó Luis, eh. Porque arrancó de mitad de cancha ahí. Se la tocó a Salvio. Bien, Salvio. Pasa al medio de vuelta. Le rompe el arco Vázquez. 1 a 1 el partido. Abierta la serie. Dale. ¡Voca, voca! Buena gocha, Luis. Llega Fabra. Ponela. Ahí está. ¡Uy! ¡Qué poquito! 83. Había sido buena esta de Boca. Dale, dale, dale. A ver que se puede, eh. Quedan 7. Ponela Fabra. ¿Sigue? ¿Corner? Bien, 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 bien. En córner. Dale, dale, dale. 85. Importante esta. Me muevo con Luis. Un poquito. Arriba. Vázquez. ¡Ay! No llega nunca. Siempre me ganan ahí. Ponela. ¡Ay! ¡Qué! Andar de vuelta. Andar de vuelta. Los centrales ahí marcándote. Dale, que se termina. 88. A ver si nos queda uno más. Me meto en el área con Luis. La voy a pedir, eh. Ahí está. La voy a pedir. Dale, Luis. Vázquez. ¡Oh, Dios! No falta nada. Ay, siempre ahí. Último minuto. No sé si nos va a quedar otra más. A no ser que la robemos ya. Bien. Dale. No, mirá qué mal el pase. Bueno, se termina el empate. A ver. Porque fue el partido. Está bien. Gol de Luis. Es un punto con sabor a poco. Había que ganar este partido. Pero bueno. No estamos totalmente afuera de Libertadores. Faltan tres partidos. Hay que jugar la vuelta con Gremio. Bueno. Dentro de todo. Mostró una mejoría a Boca. La figura. Bueno. Luis Vázquez obviamente con el gol. Bien. Está bien. No está mal. No está mal. A ver si sigue por este camino a Boca. Bueno. Primer punto en Libertadores. No estamos. A ver. Quedan tres partidos. No estamos tan mal. Hay que ganar. Si ganamos dos por lo menos. Nos metemos ahí. Casi, casi que hay que ganar los tres. Pero bueno. Vamos a ver chicos. Cómo se nos da. Ahora la vuelta con Gremio. Tenemos que ganar hacia sí. Si no prácticamente F. Bueno. A ver Luis. Bien. Por mejorar muchas aptitudes. Aceleración. Contacto físico. Cabecedor. Pase bombeado. Perfecto. Seguimos. Vamos a jugar por la liga ahora. Enfrentamos de visitante. ¿No? ¿Va a hacer el partido? Sí. Contra Sarmiento. Bueno. Primero partido en Junín. Que vamos a jugar en la cancha de Sarmiento. Chicos. Estamos en el Iva Perón. Hermoso estadio también de fútbol argentino. Primera vez que vamos a jugar acá. Todavía no lo había usado desde la actualización. Así que vamos a verlo un poquito. Con Luis Vázquez ahora el titular. Bueno. A ver. Boca. Vamos. Vamos. Hay que ponerse las pilas. Hay que empezar a ganar. Hay que empezar a jugar un poquito mejor también. Ahí está el Iva Perón. Hermoso estadio también de fútbol argentino. Espectacular. Bueno. Vamos con el Sarmiento. A ver un poquito más. Ahí está. Mirá. Con la tribuna. Excelente. Excelente estadio. Ahí con los trapos. Hermoso. Bueno. Vamos chicos. Con cántico de Sarmiento de fondo. Señor Boca. Buen tiqui tiqui. Vamos. Dale. Ponela. Luis. Dale Vázquez. Vázquez. El arquero. Lo que me sacó el arquero. Que me sacó el uno. Buena jugada de Boca. Es por ahí. Es por ahí. Hay una duda entre Guzfalín y Salvio. Un buen pase de Salvio. Ahí al hueco. Que me saca el arquero con una mano. Con una mano arrodillado ahí. Bueno. A ver. La va a jugar en corto con Bufa. Pues si la juega en corto la pido de una. Ahí está. Por acá. Pégale. Bien. Dios. Qué lástima. Bien. Bien Boca. Dale. Por ahí. Es por ahí. Luis Sarmiento. Bien Andrada. Primera del verde. La pide Vázquez. Se mete Luis. No me faltó nada. Está bien. Está bien. Es por ahí. Es por ahí. Abaja Luis. Pégale Almendra. Dale Almendrita. Nos falta la última chicos. Bueno. Segundo tiempo. Mejor Boca. Tuvo chances claritas. A ver si en el segundo puede llegar el gol. Sarmiento tuvo más remates. Pero no fueron al arco. Xenio Vázquez. Buena apertura. No. No te frenes. ¿Por qué se frenan? Esa costumbre. Ay. Esa costumbre de frenarse siempre. Dale. Búscala. Toque Luis. Bien. Me meto. Dámela. Ah. Esa última falta. Bien. Falta. 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 Vamos. Vamos. Tiene que ser acá. Me parecía que era falta. Cuando despejó. Lo había tocado Luis. A ver ahí. Sí. Y. Y bueno. Es pelota jugador. A ver. Dudosa. Dudosa. Pero. A ver. Pavón. Le ganás. Bien. Pabón. Sigue peleando. Dale. Sigue peleando. Mirá el pase. Mirá el pase. Qué más. Bueno. Sigue. Me quedo para el rebote. Sigue. Ven acá. Tengo que ir allá. Dámela. Vázquez. No. Lo que me saca el arquero. Era gol de Luis. No. No. En la última. Chicos. En la última. Estaba el gol de Vázquez. Ay. ¿A dónde fue el defensor? Para que lo gana cerramiento ahora. Lo terminó. La tuvo boca en la última. Ya estaba muy cansado. No pudo ser. Pero bueno. Hay una mejoría. Hay una mejoría. Nos faltó ahí la última para el gol. Pero bueno. No estaba tan mal. Y fue la figura del arquero. Así que. Nada. Por algo. Por algo saleó figura. Bueno. Continuamos. Estamos complicados para entrar a Libertadores. Necesitamos entrar a los puestos de arriba. Tenemos que ganar dos o tres partidos. Porque si no. Se nos va a complicar. Bueno. Chicos. Vamos a jugar el cuarto partido de Libertadores. Jornada número 4. Contra Gremio de Visitante en Brasil. A ver si podemos dar el batacán. En el caso. Y ganar. Porque necesitamos hacer los tres puntos. Chicos. Visitamos a Gremio. Mirá qué presentación metimos del partido. Con el estadio de ahí. Desde afuera. Una locura. Estamos en la arena de Gremio. Con cántico de Gremio. Vengo de barrio de Gremio. Espectacular. Y por momentos. Créame. Es el sordeselado. Bueno. Se venía el partido. Tenemos que ganar. Si o si. Así que hay que iluminarse. Vamos Boca. Con luz de titular. Noche estrellada. Espectacular. Ahí tenemos el tricolor. El Almagro de Brasil. ¿No? Podríamos decir. El tricolor. Bueno. Arranca el partido. Arranca el partido. Upa. Se equivocó. Vázquez. Ay. No lo puedo creer. Eranites Vázquez. Vázquez. Ay. Le pegan el culito. ¿Por qué no se mete? Ellos patean y entran. La nuestra no. Rebote y que se meta. Ay. Se viene el Gremio. Bien. Arco. Larga Luis. Vázquez. No lo puedo creer. Se le fue larga Luis. Tengo que estar atento. Porque están teniendo mucho error los defensores. Segundo tiempo chicos. Es hacer el gol. Y nada más. Es hacer el gol y aguantar. Si se da. Lo pide Luis. ¿Va a llegar Vázquez? Ay. Marca bien Gremio. Una me tiene que dar ahí. Bueno. Se viene Villa. Pabón perdona la cancha por Villa. Ahí está. Dale. ¿Qué hace? ¿Qué hace Pabón? ¿Qué hace Pabón? Dios. No lo puedo creer. Bien. Dale Luis Vázquez. Ya me trabé todo. No sé ni quién la tiene. Dale Luis. La pisa un poquito. Bueno Luis. Pasa atrás. Dale Cardona. ¿Qué haces? Alguien que patee por favor. No. No patea nadie. No. Yo no entiendo nada. No. 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 Lo que hizo Pabón ahí. Inexplicable. A ver. Acá. Acá. Dale Bufa. Pone la gufa. Antes era. Estamos ahí. Dale. Vázquez. Vázquez. Dios. No. Lo que hizo Pabón ahí. No lo puedo creer. Te digo que el partido. El cada gol gana. Es así. Mira vos. La tuba ahí Vázquez. Saladito del palo. Qué mala suerte. Espero que no me saquen todavía. Vázquez. Estoy un ratito más. Vázquez. Dale Luis. No. No ligamos chicos. No ligamos. No ligamos. No ligamos. No ligamos. No ligamos. Estamos ahí. Estamos ahí. No me saquen. No me saquen. No. No quería que me saquen. Volenta Soldano. Por favor. Soldano. Hace el golcito. Que no pudimos hacer nosotros. Varela también por Cardona. Ahí. Córner. Arriba. Ahí está el cabezón. No. Saquen Arco. Qué manera de no ligar chicos. Lóltima por la boca chicos. Si empatamos o perdemos. Me parece que seamos Fori. Y me parece que seamos Fori. Tiempo cumplido. Dos minutos más. Encara Fabra. A ver si tira al centro. Centro de Fabra. No llega nadie. Se terminó. Y me parece que seamos Fori. Dos puntos. Hay que ver qué pasó con el de arriba. Pero bueno. Un Boca que no liga. No jugó tan mal este partido. Pero no. No ligamos. No ligamos. Nos dieron un 7 otra vez. Estamos sumando buenos partidos chicos. Pero Boca no puede ganar. Eso es increíble. Bueno. Chance tenemos. A ver. La victoria olimpia nos ayuda. Tenemos que ganarle a Sporting Cristal. Y en la última fecha. Claro. Y que hoy el gremio no gane. Nada. Está muy complicado. Está muy complicado. O sea. Hay que ganar los dos que quedan. Si o si. Y ver qué pasa. Pero. Lo veo muy difícil. Bueno. Un partidito más por la liga. Vamos a jugar la fecha de 19. Contra Patronato de local. Si no ganamos este partido. Yo creo que la serie. De a poco se va a ir apagando. Porque. No. No pincha ni corta el equipo. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Estamos de local chicos. Emprendamos a Patronato. Una de las últimas chances para Boca. Tiene que ser hoy. Si no. Me parece que. F la serie. Vázquez. Bien. 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 Primera de Luis. Bueno. ¿Dónde me queda? Ahora le pego al arco chicos. Porque. A veces. Para tener la mejor situación adentro del área. Muy difícil. Bueno. Tiro libre para Boca. Cerquita del área. En la puerta. Lástima que se me vértice. Estaba para pegar el arco. No le van a pegar ni ahí. Ah. Le pego a Cardona. Ay. Qué lastia. Pero mirá a Cardona. Que le pegue. Y rebota en la barrera. Siendo la máquina. Ni esa. Ahí está. Gol. No. ¿Qué cobró? Osay cobró. No. Me está jodiendo. Yo me quedé parado. Porque escuché un silbato. No. No. Ni esa chicos. Ni esa no sale. No. Mirá. No. Déjate. No. No ligamos. Hay que decir que no ligamos. Es una realidad también. En este temple. Podemos haber hecho 3-4 goles. No hubo suerte. Falta todavía. Falta. Se puede ganar. Buena Luis. Buena Magui. Dale Cardona. Siga crack. Corner. Bien. 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 Se ganó un corner. No. ¿Qué son esos centros flotados? Son esos centros horribles. No. Me calienta por los centros. Loco. No puede tirar un centro más. Que parece que tiene una bomba atómica al cielo. Y que cae. No sé. Un globo cae. Buena. Por favor. Gol. Bochaza de Vázquez. Vamos carajo. Bien Pavón. Bien. Bien. Dale. Dale Darveso y abrazar a Luis que te hizo el pase. Vamos. Vamos carajo. Ahí está. Cantemos. Excelente. Bochaza de Luis. Dale que sale. Dale que sale. Bueno. Bien Pavón metiéndose. Excelente pase de Luis. Y buena definición. Con pie abierto. Segundo palo. Bueno. Dale. 1 a 0. A buscar otro. 84 chicos. Falta para Boca. Lejos del área obviamente. A ver si sale Luis. Estoy muy cansado. Creo que me van a sacar. No me sacan porque hice una asistencia amarilla para canteros. Bueno. Aguantar. 5 minutos. Buena Vázquez. No. No. Falta. Sí, 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 sí. Sí. Era falta. Qué lindo que me dejen empate un trio libre ni en pedo. Buena mague de Luis. La mague rapidito. Tiki. Bien, lo pisa, sí Cardona, a ver Dale, gordo En vos confiamos Está Pavón, salí Pavón Que está Cardona Sí, Cardona Cardona Ay, barrera ¿Qué pasa, Cardona? Cardona Fuiste a la sección de Colombia Hacé un golazo Y acá no pasás la barrera, Cardona ¿Qué nos pasa, Cardonita? Un poquito más, Erwin, diría Russo Un poquito más, dale Cerró Luis Bomba de Luis NT Buen intento, se termina Quiere ganar Roboca Todavía no es victoria Hay que aguantar un poquito más Dale, dámela Excelente Ahora sí, pícame Pavón ¡Epa! Le pega a Navasque Ahí, ahora sí Feteja la doce Vivirá Vivamos, Boca No podemos perder Boca tiene que ganar ¿Una mano quedará? Júgamela acá, júgamela acá ¡Vázquez! Ay, está bien Le quería dar de una Se termina, chicos Nos queda uno más Dale Pavón Ay, Pavón Porque esa costumbre de saltar Bueno, no dejó el córner Dale Dale que es la última Voy a meter con Luis Ahí está Vázquez No llega nunca de córner Se termina, chicos Victoria No termina más Bueno Ah, querés un gol de Luis No, igual imposible Con la defensa de Apaltonato Victoria Vamos Nos da energía Nos da fuerza para salir adelante Asistencia de Vázquez Seguramente figura de este partido Y bueno, bien Bien, un capítulo Con gol Llegadas Mejoró Boca Hay que decirlo Pavón 7,5 Vázquez 7 Bueno, venimos sumando partidos de 7 puntos Hay que ver el promedio de puntos Lo vamos a ver ahora Y estamos con 31 A ver A la punta no vamos a llegar Pero queremos clasificar a la próxima Libertadores Por lo menos dejar a Boca En lo más alto 6,6 de promedio Está muy bien En 23 partidos Que no se ve Pero 23 partidos 6 goles, 2 asistencias Actitud ofensiva Casi 77 Pronto mejorar aceleración Balón parado Bueno Prontito va a tener 70 Luis de De promedio En todas las habilidades ¿Qué se nos viene? Casi casi que en el próximo No, casi casi no Vamos a cerrar la liga en el próximo A ver Nos jugamos la clasificación A octavos de Libertadores Muy complicado Tenemos que jugar con Sporting Cristal Hay que ganar este partido Hay que ganar el que sigue Que va a ser Ah, no, no Va a quedar un capítulo más Contra Olimpia Porque acá nos queda Si jugamos 4 Después nos quedan 4 también Así que no Que nos quedan 2 capítulos Y nada Partidos bastante, bastante complicados Bueno A ver Bien Un capítulo No fue lo mejor Pero mejoró con el anterior Hubo goles Asistencia Mucha mala suerte también Con Gremio creo que merecimos ganar Pero nada A dar el todo Por el todo Contra Sporting Cristal Y en la última fecha Contra Olimpia Para ver si podemos clasificar Y bueno Después veremos Si por ahí estos capítulos que vienen Más o menos hay una mejoría Por ahí seguiremos Así que nada Dependerá también de ustedes chicos Del apoyo que le den Como siempre Un buen like Amigos Gracias por el apoyo Suscribanse al canal Si no lo hicieron Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video